Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Max, esto es Numerología y Tarot. Llegaron finalmente, después del parate, las semifinales de la Copa de la Liga Argentina 2021. Este 31 de mayo, el lunes 31 de mayo, al parecer, si es todo correcto, Boca y Racing van a estar jugando por una de las dos semifinales y tengo mucho para contarles desde la numerología. Por supuesto, acá te invito a que te quedes a ver la predicción a través del Tarot y todo lo que tengo para contarte. ¿Vamos? Bueno, acá estamos. Finalmente se terminó dando impresionantemente todo lo que ya he hablado en vivo hace ya un tiempo atrás, hace mucho. Te comento, por si no eres parte del canal, eres nuevo o nueva, te invito desde ya a suscribirte, a ser parte de esta comunidad para recibir todas las notificaciones. Hace mucho, o hace no mucho, quizás, no recuerdo ya, unos meses, quizás, semanas, semanas, semanas atrás, a través de mis vivos, todo lo que he ido diciendo se ha ido cumpliendo, incluso hasta con mis propias contradicciones después por, bueno, por esto que uno tiene que subir tanto contenido y lindo al canal, en lo que uno puede al menos. Pero lo que se dijo fue así tal cual, ¿no? Hablé de Boca, que iba a tener, bueno, una participación, que iba a haber un momento crucial en donde las iba a tener difíciles. Quizás sea este el partido de las semifinales para Boca un momento crucial y difícil, el más difícil de esta Copa de la Liga, probablemente. Así como en su momento hablé de lo que iba a pasar con River, ¿no? Cuando dije que en esos vivos, en esas noches de fin de semana muchas veces, que River iba a tener recuerdos que dije, un momento que iba a tener que esperar hasta la última fecha, que el momento más dificultoso para River iba a ser esa última fecha, y los octavos. Bueno, para Boca, las semifinales, dije que era el momento que Boca tenía que pasar si quería ganar. He tenido un sueño, esto no es solamente a través de las predicciones del tarot, pero igual acá estamos, y aquí están ellas. Y ya mismo paso a preguntar. Vamos, vamos a pensar entonces. Semifinal, Copa de la Liga, de la Liga Profesional del Fútbol Argentino 2021, 31 de mayo, 31 de mayo, Boca Racing. Ya mismo, voy a mezclar. Muy bien, pienso ya mismo en el Club Profesional Masculino del Fútbol, el Club Atlético Boca Juniors, semifinal, Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentina 2021, 31 de mayo. Pienso ya mismo en el Club Profesional Masculino del Fútbol, Racing Club de Avellaneda, semifinal, Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentina 2021, 21, 31 de mayo. Bien, muy bien. Ya mismo voy a pensar, voy a pedir y pido permiso a la Divinidad, a Dios, a los seres de luz, a todos, a mis guías, a los que nos permitan ver lo que el destino tiene preparado aquí para este encuentro entre Boca y Racing. Que creo que ya sé todo lo que quizás vaya a pasar en este partido, en el otro, en la otra semifinal y lo que pueda venir hacia la final próxima. Bien, vamos. Acá estamos. Ya mismo dejo las cartas y ya paso a poner música o sonido de fondo. Vamos, vamos. Primera carta para Boca. Ya están los equipos en la cancha. Ya salen al verde césped. La semifinal Boca Racing. Primera carta para el Saneice. 10 de bastos. 10 de bastos para Boca. O presión. Mucha carga. ¿Por qué Boca sale con tanta carga a jugar este encuentro? Cansancio de Boca. No sé por qué. Pero aparece el 10 de bastos. Es mucha presión. Es mucha presión. Creo que siente el peso. No sé si físico o la responsabilidad. No sé por qué de jugar este partido Boca aquí frente a Racing. A ver. Bueno. Igual, ojo. Porque a Racing no le sale una buena carta. Le sale el 5 de copas. Que es carta de perder oportunidades. Es de dejar escapar algo. De cometer algún error que después se lamenta y que se culpa. No son cartas buenas para ninguno de los dos. Ojo con eso. No son cartas buenas para ninguno de los dos. Quizás Racing se empiece a perder situaciones. O empiece muy anímicamente de la mejor manera. En este encuentro. Vamos a ver por qué. Veo como dos equipos que comienzan mal. Este encuentro. Al menos. Esto es lo que las cartas están mostrando. Vamos con la segunda para Boca. Le sale el paje de espadas a Boca. Un Boca que empieza a estudiar el partido. Que empieza a tratar de encender las lámparas. A iluminarse. A encontrar respuestas. Quizás de parte del técnico. Aquí siempre en el límite. Un Boca que no se mete demasiado en el encuentro y en la lucha. Sino que lo piensa mucho el partido. Un Boca muy pensante. Estratégico. Ahí como a la expectativa. Observando lo que hace Racing. Esperando para salir de contragolpe. Para lastimar si Racing lo ataca. Pero vamos a ver qué pasa con Racing. En este momento. Mire, Racing se viene. Se viene la academia. Racing se viene con todo. Caballero de espadas. Racing cambia la mentalidad con la que empezó. Y va velozmente a agredir a Boca y a buscarlo. ¿Qué pasará acá entonces ahora? Tuve un sueño sobre este partido. Vamos a ver que creo que los números los pueden llegar a estar reflejando aquí. Con lo que puede llegar a suceder. Vamos a ver Boca. Tercera carta de Boca. Le sale el las de espadas a Boca. El las de espadas. ¿Qué es el las de espadas? Es claridad. Es un corte. Es un corte, ¿no? Es un corte. Es algo... Es Boca encontrando claridad. Le sale el las de espadas a Boca. Boca encontrando una claridad. Boca tomando una determinación. Una decisión. Un Boca frío. Un Boca muy mental lo veo para este encuentro. Le salió el las de espadas. Pero vamos a ver qué le sale a Racing finalmente. Bueno, a Racing no le sale una buena carta. A Racing no le sale una buena carta por alguna razón aquí. ¿Qué me puede estar mostrando esto? O me puede estar mostrando una energía quizás un poquito... Me parece muy parejo. Lo veo muy parejo. Me puede estar mostrando. O bien, una energía quizás apenas, apenas un poquito favorable a Boca por ese as de espadas finalmente. Encontrando respuestas. Esto puede llegar a ser en este momento aquí un Racing que puede llegar a... Si hubiera goles. Si es que hubiera goles en este partido. Porque también creo que va a estar ahí la posibilidad de un encuentro que también puede ser empatado sin goles. Por ejemplo, si llegase a hacer empate. Si Racing llegase a convertir y abrir el marcador, luego Boca lo podría igualar y Racing quedarse allí sintiendo que finalmente no ha logrado mucho o que pueda llegar a dejar escapar algo. Pasa por ahí, ¿no? Lo veo bastante, sinceramente, bastante parejo. Bastante parejo a este encuentro. Voy a sacar tres cartas extras como siempre hago como para ratificar algo. Bueno, a Boca le sale la muerte. A Boca le sale la muerte. Mientras que a Racing le sale el tres de bastos. ¿Saben ustedes lo que yo creo que aquí puede llegar a pasar? El tres de bastos habla de viaje, de avanzar, de pasar justamente. El tres de bastos es pasar y es avanzar. La muerte ya saben lo que significa. Le sale a Boca el arcano de la muerte. Yo no sé si esto, si se llega a dar así, de que Boca finalmente quede en camino aquí en esta instancia. No sé si sería en partidos y sería en penales. Sería raro porque Boca generalmente gana en penales. Miren la carta que le sale a Boca. Totalmente negativa. La pérdida. A Racing le sale el rey de bastos. El rey de bastos. Encima el rey de bastos también significa Boca. La pérdida de quién? La derrota y la tristeza de Boca. Probablemente. Miren Boca atado. Boca no... Boca si esto va a penales o sobre el final del encuentro si se llega a definir en los 90. Miren a Racing la felicidad del sol. Racing es el equipo... No tengo dudas de que Racing, por lo que me están mostrando aquí las cartas, es el equipo que va a pasar. Soñé, les comento lo que he tenido la visión, si se puede decir así, que me lo confirman quizás los números. Soñé Racing ganando, no sé por qué tuve esa revelación en este caso. Racing ganando quizás por un gol o ahí con lo justo. Creo que Boca los números... A ver, Racing tiene una vibración de protagonismo, de éxito absoluto. Boca, si bien va a poner mucha fuerza y va a ir con toda, tiene también la vibración que marca los finales. Entonces creo que es una cuestión muy dual. Puede ir obviamente con lo justo va a ser esto, si llega a ser seguramente, ahí con lo mínimo. O por penales, me extrañaría igual que Boca perdiera por penales, pero le salen cartas totalmente negativas aquí. Aunque el partido puede llegar a ir de repente a penales. Lo veo muy parejo, muy parejo. Es extraño, pero lo veo así. Lo veo quizás o ganando por un gol a Racing o por penales. De todas maneras lo voy a corroborar a ver si el oráculo de la sabiduría me lo ratifica o no. Miren, si yo analizara sinceramente, si yo analizara estas últimas cartas, si esto fuera el primer tiempo, por ejemplo, y esto el segundo tiempo, veo a Boca sufriendo aquí y Racing con el sol encontrando la luz. Y es pasando sin dudas, ¿no? A ver, traigo estas cartas, ya mismo consulto. A Boca le sale el observador. En el primer tiempo. Un Boca, lo dije, que iba a estar ahí como analizando, estudiando, viendo a Racing, observando a Racing, observando qué hace Racing, analizando mucho este partido. En el segundo tiempo a Boca le sale la tribu. La tribu es una carta que habla, ¿qué representaría? Un segundo tiempo en el cual Boca se va a agrupar. Boca se va a hacer fuerte, unido. Probablemente por eso pueda forzar esta carta 8 de este oráculo algo más. Pero vamos a ver el resultado final. Bueno, ojo, ojo porque ahora esta carta me está mostrando el Yang, el arcano o la carta número 1. Le sale a Boca como resultado final. Ojo con eso, Boca acá, algo va a forzar. Vamos a ver si este oráculo nos está dando como resultado final quizás una interpretación no tan así, no tan negativa finalmente para el Zanaise. O sí, depende de lo que salga a Racing ahora. A Racing le sale el destino. Qué fuerte esta carta. Arcano 17 en el primer tiempo, el destino. Para el segundo tiempo le sale la flexibilidad. Racing adaptándose. Este partido puede tranquilamente terminar siendo penales. Por eso me extraña que Boca pierda por penales. De todas maneras, a ver, carta final. Dar y recibir le sale a Racing. Dar y recibir es el equilibrio. El equilibrio, el equilibrio. Esta carta es una carta de paridad absoluta. Carta de paridad absoluta. Ahora, lo que a mí me extraña es que, bueno, el Sol tiene mucho que ver con este número 1 que ha salido aquí. Pero también le habían salido las de espadas a Boca. Anteriormente. Es muy loco esto. Porque es obvio que el partido va a estar muy parejo. Voy a hacer una corroboración final. Una corroboración final con este oráculo. Para ver quién clasifica. Porque este partido me está mostrando ahí una cosa muy, muy pareja. Hay que pensar también una cosa, ¿no? Que a Racing le ha salido el destino, que es una carta muy fuerte. Y le ha salido aquí, ¿no? En este primer tiempo. Por eso el destino ha salido del lado de Racing. Y eso también puede ser todo un símbolo. El primero que nos queda en la descripción Tiene una carta arriba por boca de boca Haciendo una carta final de toda la persona Haciendo un poco de voz en el palco Haciendo una carta final En la sala final de la compañía Pero no quiero No quiero Este es el único criterio de mayo A ver, una carta por boca y una carta por raci. Por boca rectificar y perdonar. Bueno, rectificar y perdonar es una carta a veces que habla de quedarse con algún dolor, con alguna situación difícil, como cuando tenemos que perdonarnos o perdonar al otro por habernos hecho daño. Eso es lo que significa muchas veces esta carta. Pero a ver, voy a sacar una carta por el Racing Club de Avellaneda. Y le sale, miren, ya está. Esto más claro que esto es imposible. Feliz, feliz. Racing, feliz, feliz. Racing va a ser como lo había realmente visto y como aquí me lo estaban mostrando, arriba el tarot, a pesar de que boca quizás pueda llegar a convertir un gol porque le salía el Yang, boca va a ir hacia adelante, va a hacer todo para ganar el Sena y se no va a vender. Va a defender los colores, la camiseta va a defender por supuesto lo que es su nombre. Y su peso, el equipo San Eise, pero creo que el destino está de Racing, del lado de Racing. Y me parece que Racing finalmente sea por penales. Si no llegas a hacer penales será ahí con lo justito por la mínima. Es Racing el equipo que pasa y atención con Racing, atención con Racing si llega a pasar y se da así. Veremos qué sucede. Vuelvo a poner un poquito ya de música. Bueno, vamos a ver cómo se da. Será lo que el destino quiera, lo que va a pasar aquí. Veremos qué tiene preparado el destino. Al parecer sería Racing, sería Racing entonces el equipo, lo vamos a poner así en hipotético, qué clasificaría. Los números tienen allí esa vibración del número uno que puede ser crucial para que Racing sea el equipo que el destino tenga preparado o llegar a la final. Sería Racing el equipo que llega a la final entonces. Entonces vamos a ver si se da así o si Boca otra vez vuelve a sacar las garras y de alguna forma por penales o algo puede llegar a hacer Boca quien pase. Yo creo que es Racing, sinceramente. Por muchas señales, por los números que me parece ver de esa manera, por más que lo veo súper parejo. Las cartas aquí con la muerte, con el 5. Bueno, me lo han mostrado muchas cosas. Y esta carta feliz, feliz y el destino para Racing creo que es eso, ¿no? Bueno, hasta la próxima. Que gane el mejor, cualquiera de estos dos, el que gane, que el que lo merezca. Y bueno, atención con esta llave, con el ganador de esta llave, atención con eso. Nos vemos.